Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno Javi, por cómo se había presentado el sábado y hoy también con los problemas en la caja, es un buen resultado. Sí, la verdad que San Jorge no nos viene tratando bien. Ayer nos complicó mucho en clasificación. Hoy en la serie habíamos ganado tres lugares y bueno, primero un Ross y después la rotura de la cuarta velocidad me retrasó otra vez. Y bueno, largamos tres en la final, apostando a tratar de sumar puntos, porque sinceramente no estábamos firmes. Pero bueno, con el correr de la vuelta me pude desembarazar de algunos rivales y bueno, después ya vi que los delantes se venían peleando mucho y que yo tenía buen ritmo. Así que de a poquito, de a poquito me fui acercando, me fui acercando y bueno, salvo el puntero que se escapó un poquito, creo que era un poquito superior. Después ahí el otro lote quedamos todos muy juntitos. Yo en realidad largué de casualidad porque cuando llegué a la grilla no me entraba la quinta marcha y toda la carrera tuve que, digamos, la erraba una vez y después la ponía en la quinta porque había un problema ahí con, no sé si con la selectora o con qué. Así que la verdad que en la recta venía perdiendo. Si no hubiese tenido ese inconveniente creo que un par de lugarcito más podía agarrar en la recta. Pero bueno, por cómo se había presentado, como vos decís, un fin de semana positivo. ¿El auto te sorprendió para bien a medida que fue avanzando la carrera? Mi auto mantenía ritmo, eso es lo que tuvo de bueno. Tuvimos un ritmo constante de principio a fin y los de adelante al venirse peleando mucho creo que también desgastaron mucho el auto. Yo, como te digo, al principio de la carrera no renegué, entonces después pude tener un auto un poquito más entero para el final de la carrera y bueno, y se dio que pudimos avanzar y llegamos en un buen puesto. ¿Falta un poquitito más para estar más adelante para poder pelear por un triunfo? Sí, sin duda que falta. Nosotros fuimos muy firmes en las dos carreras de Paraná. No sé si porque al auto le cae mejor o a mí me cae mejor, pero en las otras carreras no fuimos tan contundentes. Quizás en Junín estábamos bien, en Rafaela estuvimos bien, nada más que bueno, me tocaron en la largada. Pero bueno, cuando venimos acá siempre nos cuesta un poquito. Yo creo que hay que seguir trabajando, esto es algo de trabajar constantemente. Nadie te regala nada y todos quieren ganar, así que bueno, hay que seguir por este camino. ¿Te deja tranquilo la regularidad que has encontrado? Es fundamental, ojalá nunca se corte, digamos. Es fantástico que el auto no se pare nunca. De seis carreras llegamos en las seis y en las seis llegamos bien. Si no fuese por el otro día lo de Rafaela, en las seis tuvimos un buen rendimiento. Un poquito mejor en una y peor en otra. Pero llegamos bien y obviamente que tener un auto confiable me deja tranquilo. Y ahora en la segunda mitad del año hay que trabajar para ser un poquitito mejor. Hay que tratar de seguir llegando, pero un poquito más adelante. Gracias y feliz día. Bueno, bueno, muchas gracias. Es un placer ayer celebrar el primer año de Mateo acá. Y hoy, bueno, el Día del Padre. Así que bueno, obviamente el saludo para mi viejo también, para todos los padres. El agradecimiento a Cristian Bravo que trabaja muchísimo en el auto. A Esteban Pobo en los motores. A Juan Gutiérrez en las cajas. Y bueno, a Gaby y a Mario que vienen a trabajar acá en la carrera. Y bueno, a mi familia que vino mi vieja, mi hermana, mi cuñado y bueno, mis sobrinos. Y obviamente a Micael y Mateo que me acompañan siempre. Y a las publicidades que hacen el esfuerzo económico para que estemos. Gracias. Bueno, Rodri, balance de la carrera. Hubo que trabajar y mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue una carrera bastante complicada. El auto empezó a fallar después de la cuarta vuelta. Y bueno, eso nos preocupaba. Y más allá de que los kilos se sentían a la hora de acelerar en la parte de curva. Los llevaba bien a ellos. Iba muy iguales, pero a la hora de salir la recta penaba mucho. Y bueno, después de un par de toques. Logro ganar un par de posiciones al final de la recta. Con unos toques de ellos. Y bueno, después me pegan, me pegan, me sacan. Y bueno, ahí pierdo tres posiciones nuevamente. Y bueno, pude... Danilo. Y bueno, después pude recuperar una, Carlos, el final. Pero bueno, lo importante es que nos llevamos unos puntos de la serie. Y unos puntos de la final también. ¿Qué te dijo de la maniobra de Angelo? No, que se le quedó acelerado a fondo. Pero bueno, si se le quedaría acelerado a fondo, no estaría corriendo. Quedaba a mitad de la carrera todavía. Pero bueno, son cosas de carrera así. Así que veremos ahora, pensar en lo que viene, obviamente. Arreglar el auto, que terminó bastante destruido. Y a seguir trabajando, porque no volvemos a cargar, creo que unos kilitos nuevamente. Así que, bueno, y vamos a un circuito como Paraná, que se necesita un buen motor también, ¿no? ¿Qué falla apareció? No sé, empezó como la real explosión. Capaz que por ahí hay algo de carburación, electricidad, algo de eso. ¿Contento con el resultado? Sí, sí, obviamente. Uno por ahí no lo demuestra mucho, pero peor hubiera sido no llegar. Sumamos buenos puntos en la serie, nos llevamos unos buenos puntos de la final también. Y bueno, seguimos sumando, que es lo importante. ¿Agradecimientos? Y a todo el equipo. Primero y principal, un saludo grande a mi viejo, en el Día del Padre. A toda mi familia, a mi tío, a todos mis amigos. A los chicos que siempre me acompañan, que están en todas, a mi hermano. Y bueno, obviamente a Sergio Hiciacón en la parte del auto y a Esteban Pueblo Motores. Gracias. Gracias a vos. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Gracias.